Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la ejecución de la primera palanca económica la próxima semana se van a empezar a cerrar los próximos fichajes de nuestro querido Barcelona para la próxima temporada El objetivo, obviamente, es hacerle a Xavi un equipo competitivo en las tres competiciones Liga, Copa y Champions Pues bien, hoy salió una noticia bomba desde Inglaterra El Liverpool pone en el mercado a Salah y ponen por el crack egipcio un precio de salida de 75 millones de euros Pero la noticia no es esta Una fuente británica muy importante acaba de asegurar que si el Bayern no quiere vender a Robert Lewandowski al Barcelona esta temporada el club blaugrana va a ir a por todas a por el crack egipcio Salah La misma fuente asegura que el Barcelona va a abaratar la operación con un jugador que le gusta mucho a Klopp Ese jugador es nada más y nada menos que el canterano Abde A mí, desde luego, me parece una opción fantástica Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre y vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo